Hola, soy Tati Miglerina, soy pastelera por vocación, amante de toda la pastelería y he creado esta pastelería Sintac para poder sobre todo incluir a todas las personas que no pueden consumir gluten. Me encontré en un momento bisagra personal y a su vez con personas que lo necesitaban y creí que bueno que podía transformar toda la pastelería que yo ya hacía en sin gluten y bueno fueron pruebas y errores, pruebas y errores y sobre todo mucha formación y compromiso porque es sobre todo acá lo que se cuida es la salud de las personas. Los primeros productos fueron postres sobre todo, brownies, merengues, desde ese lado y lo principal fue crear una media, o sea hacer una factura, una media luna porque bueno me encontré con alguien que me dijo nunca pude comer una media luna y bueno así fue que empecé a indagar, a comprar cursos online y bueno poder crear una media luna que puedan comer todos y que lo puedan compartir y que no tenga la diferencia con otras que es lo más importante para poder compartir. ¿Te acordás de algún producto que te haya costado mucho producir y encontrarle la vuelta para que tenga un sabor parecido? Sí, lo más difícil a veces es en panificados, se trata de bueno tratar de buscar la similitud pero bueno hay que entender que es sin gluten y que las harinas son totalmente diferentes, pero bueno se ha adaptado mucho y el público que viene es, la gran mayoría no tiene un problema específico, por celiaquía y bueno para mí eso es muy gratificante. Que vengan a buscarlo porque es rico. Porque es rico, porque se lo recomiendan, porque tengo gracias a Dios muchos profesionales que recomiendan y bueno la verdad que sí, todos los días uno encuentra mucha gratificación de parte de la gente en poder encontrar un producto sin gluten. Bueno Tati contanos un poco cuál es la oferta que hay hoy en la pastelería que un poco sobrepasó la pastelería y hay mucho más. Y hoy se realizan muchas cosas saladas que no tanto eran al principio pero que bueno que de a poquito vamos incorporando a pedido, a pedido de clientes, de mini clientes, o sea como cosas saladitas como nuggets, como pasta en este momento que estamos incursionando, como todo lo que sea sandwich y demás y bueno y se vienen muchas cosas nuevas para todos los meses próximos. Bien y quienes no te conocen de pastelería que pueden encontrar acá. De pastelería de todo, de lo que uno se imagine que existe tradicional, está reversionado a Cintac. Por el motivo y lo que más siempre se busca y es lo que buscamos de acá es que puedan compartir. El momento de compartir en un evento, en una mesa familiar sin ninguna restricción es lo más importante para nosotros. Totalmente, bueno seguramente tendrás ya en toda tu trayectoria un montón de gente contenta. ¿Hay alguna historia en particular? Hablabas de alguien que nunca había probado una medialuna. ¿Qué te encontrás todos los días en el público? Muchísimas historias. Pero bueno, las historias de los chicos y sobre todo chiquitos son las más movilizantes. O sea que me manden un audio que comieron los ñoquis más ricos del mundo y cuando vienen sufriendo un montón el tema de la celiaquía, porque hoy en día hay muchas opciones y 9 de julio hay mucha opción que a veces no encuentran en otros lados. Pero que te digan algo así, me manden un mensaje a las 10 y media de la noche, nada. O sea, es decir, misión cumplida, está logrado el objetivo. En San Martín, 7.39 entre Edison y Entre Ríos, el 9 de julio. Y bueno, diariamente en un horario comercial aquí nos encontramos. Yo no soy celíaca y todos los que trabajan conmigo tampoco, por eso que hay una responsabilidad enorme acá con respecto a la elaboración. Y bueno, los invito a conocer y aprender. Tratamos de acá continuamente enseñar, informar, porque la información va a ser lo que ayuda a cuidar al otro. Y es posible, se puede compartir, se puede disfrutar todos por igual. Es solo sacar de adentro la empatía que tenemos cada uno y que está. Una misión que siempre me puse es que lo que yo haga no sea solo por comercial, sino que sea para dar algo al otro. Y en este caso, bueno, a raíz de crear la pastelería Sintac, también, y creer mucho en que hay que, de la inclusión y que hay que fomentarla, hay una ley que exige tener señalizaciones en braille. Y bueno, en parte, queremos cumplirlo en todo lo que podemos. Los productos están dentro de la pastelería, identificados en braille, para que el acceso sea también para todas esas personas que no pueden visualizarlos. Levez a 15 minutos de centro. Y es. ¡Gracias!